¡Hola, Polinesios! Hoy es el sexto día que estamos aquí en Los Ángeles y venimos a Disney. Estamos llegando y... ¿qué es esto? ¿Esto es Disney? No, esto es un hotel. ¡Ay, mira esto! ¡El monoriel! Es un monoriel. Monoriel. Soy en la Ciudad de México, pero solamente para el aeropuerto. Polinesios, en este momento estamos yendo hacia Disney en un camioncito que ahí sale en el estacionamiento. Rafa, saluda. ¡Hola, Polinesios! Estamos aquí en un camioncito que nos va a llevar del estacionamiento a el parque de Disney y pues ahí vamos a ver qué onda. Bueno, Polinesios, pues este es la entrada de Disney y este es California Adventure. Este es Disney California Adventure que es el parque como de atracciones, como montañas rusas, algo así. Y este es Disneyland que la verdad no sabemos, no hemos entrado nunca, pero pues vamos a ver ahorita qué onda y nosotros compramos este ticket que conviene mucho la verdad que es para los dos parques, entonces podemos entrar al parque de allá y podemos entrar al parque de acá atrás con un solo ticket, entonces si vienen, cómprense el ticket de los dos parques. Ya entramos a Disney, acabamos de entrar. Es Disneyland, Disney Adventure. Sí, estamos en Disney California Adventure. Vamos a ir ahorita al juego de Cars porque dicen que está muy bueno, así que estamos caminando por la entrada, pero quiero que vean qué bonito está. Todo está super bonito. Entramos a la isla de Cars, la clínica para autos, es un restaurante ¿no? Sí, es un restaurante. El café super 8, B8, el café B8. Y aquí comemos. Este es el lugar donde pintan la carcasa del de Cars, es este, y aquí tenemos al bombero. Estas son las llantas del italiano. No. No estaba hace ratito. ¡Qué padre! Se mueve el retrovisor. Y quiero que vean cómo se nos está yendo nuestro bombero. Se está moviendo. Oh my God! Se está yendo. Me encanta, está super padre. Esta la verdad si no me acuerdo qué es. Esta sí, no, de plano no. Esta es Radio Spring. Ahí está Karen. Radio Spring. Aquí está el fundador de esta ciudad. Ahí está, con su diente dorado. Estamos en el hotel de Conos y ¿quién creen que me encontré? Oh, a Raya McQueen. Miren, vean cómo se mueve. Y habla y mueve los ojos. Es el auténtico. El niño. Su cara de... ¿Qué le pasa a este carro? Quiero que vean que esta es la copa pistón. En este momento la voy a guardar. Me imaginen que fuera tan chiquita. Pero oh, está pesadísima, está super padre. La copa pistón. Soy una ganadora. Gané la competencia. Creo que vean como son las cajas, son como combustible. Y estamos dentro del lugar, de la casa de militar de Kors. Ahorita estamos en una zona como de agua y estamos en un puente, abajo hay como un lago y está esa rueda de la fortuna muy extraña. Se ve padre. Y luego por allá hay unos... como montaña rusa. Es esa que está allá. ¿Qué va pasando? ¿Así? Ah, ok. Aquí me dan mi ticket. Es para entrar después a este juego y no tengamos que hacer fila, entonces en esta maquinita pides tu ticket, con tu boleto solo lo metes y ya te entrega otro y te dice, mira por ejemplo aquí tenemos que venir a este juego entre las 12 y la 1 de la tarde y no tenemos que hacer fila. ¿Qué cantas? Eh, we love you first. Eh, we love you first. Este anda paseando por el parque bailando por ahí. Y yo cantando sus canciones. Cristian y yo acabamos de ir por nuestros flash pass para un juego de Goofy. Que se parece, inclusive de México se parece al de The Joker o el ratón loco de la feria. Bueno, y pues tú esperas tener tu flash pass así, pero no, Disney te da más felicidad y nos regalaron un juego gratis de arcade, esos como de pistolitas de disparar. Y te ganas un premio. De esos que te ganas premios peluchitos, nos regalaron un juego. Estamos en el de Goofy, un juego de Goofy. Y ahora vamos, vamos a bajar. Super gritones, es una batería. No! 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 Goofy está dando su concierto aquí en Disney. No! 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 Wow! Aquí nos encontramos en la calle de Hollywood dentro de Disneyland y vean, aquí está un teatro, no sé, no recuerdo cuál es, este es un cine de Disney, allá es un castillo y edificios. Bueno ya acabamos de llegar a esta como calle, no sé que sea que está bien rara, no sabemos en qué punto termina, parece que todo es real, obviamente sabemos que hay una pintura ahí atrás, pero a ver, vamos a ver, qué es pintura y qué es real, ah ok, hasta aquí es real y eso es pintura, pero si ustedes vienen de acá, no se ve, no se ve que es real. ¡Estás increíble! Están muy graciosos. Otro show de que vas caminando y te aparece algo. Están muy graciosos. ¡Suscríbete al canal! 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 Karen, ¿por qué estás abrazando tu cartera? porque se me acaba de perder en un juego y mi corazón se me fue, tenía el celular, dinero y lo peor era mi pasaporte y mi visa, pero aquí está gracias Disney que fue bueno si me la regresara, ya no se va a volver a perder, prometo. Bueno y aquí está la casa embrujada por las épocas de Halloween y eso y está con temática de Jack, ¿cómo se llama la película Jack? Jack el estripador no, no, era Jack, 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 Jack. Entonces si nos da tiempo vamos a pasar a esta casa. ¿Dónde estamos ahora? No se va a pasar a Star Wars. ¿Verdad a Star Wars? Ajá, tú. ¡Ah, no, Star Wars! Te voy a estar listo. Me voy a estar listo. ¿Qué es eso? Sí, es un favorcito con una máquina. Me gusta más. Más cerca de eso. Más cerca. Y a la otra. Más cerca. Si vas a Alderaan hoy, no estás. Oh, si quieres que Alderaan tenga cáncer mal. No, mi misal. ¿Sabes cómo me siento aquí? Como cuando Andy va a Pizza Planeta. Ah, Pizza Planeta. ¿Verdad a qué se parece? Es como que todo intergaláctico y todo el espacio. Está bien padre. Acabamos de salir de lo de Star Wars. No pudimos grabar porque es en 3D. Porque es una pantalla en 3D, pero está bien bien padre la experiencia, ¿verdad? Super padre. Nos encontramos en un show de Cars. ¡Bien! ¡Dios! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bien, polinesios, aquí me encontré mientras yo iba caminando, me encontré a Mate, él es Mate y se va a reunir con Rayo McQueen. Este Mate es todo un loquillo. Ahí viene Rayo McQueen. Se anda paseando por las calles de radiadores. Mate se quedó aquí en el hotel ¿Qué? ¿Cómo no? No sé, tranquila. Yo te amo. No, 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 no